La naturaleza sigue azotando con inundaciones y tornados a varios estados del país. Así es, y Jackie se une ahora a nosotros y bueno, te queremos felicitar mi querida Jackie por la valentía que tuvieron ustedes, tanto tú como tu hija, pues de compartir un testimonio que me imagino que para ti fue difícil, pero lo que hiciste es compartir aquí con todos los televidentes de Primer Impacto y por eso te queríamos reconocer. Va a ser de gran inspiración a muchas familias Jackie, así que un beso a ambas, sabes, lo tanto que las queremos a las dos, así que gracias por la confianza y por todo el apoyo que has recibido también en las redes sociales. Felicidades. Gracias, si mencionan algo clave, gracias por el apoyo de todos ustedes en sus casas, que me han recibido estos 16 años en sus hogares, gracias a ustedes chicas, porque esto ha sido un trabajo tanto de mi hija como yo, un trabajo de equipo aquí en Primer Impacto, por llevar la noticia con tanto amor, con tanto respeto. Y bueno, pues en fin, lo que queremos es que esto también ayude a otras personas y siempre tener a Dios ante todo y bueno, a seguir luchando con la familia. Como yo siempre digo, en inglés, family first, la familia va primero. Así que todos vamos de la mano, señores.